Hemos concluido de los 1,341 planteles, 1,209. Nos faltan por concluir, es decir, en proceso, 132. Erróneamente se está diciendo que son los planteles que no se van a terminar. Eso es erróneo. Estamos en proceso en este momento de 132 planteles. La próxima semana vamos a informar de manera muy puntual de estos 132 cuáles vamos a entregar antes de que termine el mes de agosto y vamos a dejar muy claro cuáles estaremos entregando en el mes de septiembre y cuáles en el mes de octubre.